Hoy amigo estás soñando y la fiesta está empezando y el cielo se destapa y las luces nos atrapan, suenan himnos de buen rollo, malos diablos van al hoyo, yo te quiero en la montaña donde no hay telas de araña y que acudan al encuentro, el sonido, mi elemento que nos monte en su grupa, que nos indique la ruta, el camino de la vida, de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida ¡Es la fiesta! Bienvenido a mi planeta, que la fiesta va a empezar Tecno, 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 vamos todos a volar El sonido es mi caballo, combustible, distorsión Tecno, 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 esta es la dimensión Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Histeria, histeria, histeria colectiva ¡Histeria colectiva! ¡Viva, viva, viva, vida! ¡Levanta tus brazos al viento! Aquí y ahora no hay impedimento Soy el sonido de la distorsión ¡Bienvenidos a la dimensión! Esto es justo lo que quiero Gente guapa y divertida Tecno, 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 que la música es la vida Bienvenido a mi planeta Paco Pile es tu anfitrión Tecno, 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 esta es tu dimensión Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Histeria, histeria, histeria colectiva ¡Histeria colectiva! Porque, y ahora no hay? ¡Nos vemos! ¿Tú vendas con Dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión Tip, 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 tip Con cien mil vatios por banda, y los graves que más pegan Voy cruzando dimensiones, con mi nave el Echno Bill Paco Bill a mí me llaman, en galaxias conocido Por la fiesta y el buen rollo, que algún día eres ti Paco Bill a mí me llaman, en galaxias conocido ¡Es la fiesta!